Hola, muy buenas y bienvenidos a vuestro canal recordaros que mi nombre es Tania y hoy os trago un vídeo bueno, 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 bueno que acabo de recibir hace un ratito esta paleta, la Golden Bar de Maker Revolution, ya sabéis estábamos esperando a que saliera y la he adquirido en Maquillalia bueno, que voy a decir pues aquí tengo el luz de ojos ya sabéis que os invito a que lo veáis si os gusta el vídeo y si no, también esa manita hacia arriba y esa suscripción que ya sabéis que es totalmente gratis bueno, entonces, yo en la review es esta paleta y también esta base la Fit Me de Maybelline que esta es en efecto mate porque esta base es nueva también aquí y la verdad es que he usado muy poquita cantidad me la he dado con la esponjita humida ya lo veréis ustedes y la verdad es que me ha gustado mucho el mío, el tono que cogí fue el 320 pensé cuando la cogí en las manos pensé que me iba a quedar un poquito oscura pero me ha sorprendido porque no mirad, no, la verdad es que no vamos, no, es mi tono francamente es mi tono que más, ah y otra cosita importante y esta brochita esta brochita es de la casa Esen que esta ya sabéis de pelito muy suave para difuminar me he cogido dos porque creo que estaba a un euro y pico de todas maneras abajo en la cajita de información os dejaré los links de los artículos que los he cogido en Maquillalia me he vuelto a repetir pero bueno, es por ser el caso vamos con el paso a paso y recordad que esa manita hacia arriba y esa suscripción es totalmente gratis bueno, empezaremos a maquillar el rostro voy a utilizar esta base el mío es el tono 320 esta, que tenía muchísimas ganas de probarla bueno, y voy a utilizar como primer este de Rimmel que se llama Lanskin este de aquí trae plastiquito se los retiraré y ahora con esta esponjita me lo iré aplicando con pequeños toquecitos a ver que tal es esta base si se oxida si no se oxida si es de cobertura yo tengo aquí un granito bueno, vamos a empezar pensé que me iba a quedar un poquito más oscura que el tono de mi piel pero veo que no veo que di con el tono bien, ahora Decatriz el líquido este para tapar lo que viene siendo las ojeras voy a con la ayuda de la misma esponjita me lo difuminaré voy a agarrar estos polvos traslucidos de Deli Plus y me lo voy a empezar a sellar todo lo que viene siendo en lo que me di de ojeras de quita ojeras mejor dicho voy a pasar a hacerme el contorno ya sabe la de Cal Bondi y esta que es una Better y entonces tomaré como suele ser costumbre tomaré estos dos tonos entre uno y otro y empezaré a perfilar de mi rostro voy a maquillar los ojos ahora y tenemos aquí la Golden Bar que estaba deseando que saliera también bueno pues ya sabéis ¿no? sigue la misma línea que las anteriores paletas yo creo esta me recuerda mucho a la Chocolate Bar me recuerda muchísimo le falta un azul y un moradito que trae la otra paleta pero es que me recuerda cantidad entonces el color que me ha llamado mucho la atención es este estoy entre este y este ¿no? voy a decantarme por hacer un maquillaje cálido con este tono y entonces en vez de utilizar primer tengo esta crema esta sombrita en crema que es de H&M que si os dais cuenta mira que color tiene entonces vamos a intentar que el color se quede intenso entonces con una brochita de estas planitas de pelo sintético voy a empezar a darme por todo el párpado esta sombra es preciosa es de H&M entonces cuando vayáis a utilizar sombras en crema no tenéis por qué utilizar un primer y ahora con este tipo de brochitas de difuminar voy a empezar a difuminar el corte hacia arriba esta también trae el típico plastiquito ¿no? bueno con la misma brochita agarraré ese tono es súper cálido es un tono realmente que me llama muchísimo la atención y empezaré ¡uh! qué bonito qué bonito ¡ay! qué bonito qué color más maravilloso es como un color no sé si lo podréis apreciar es como viene siendo como un rojo vino tinto como metálico precioso mirad qué bonito yo no sé lo que opinarán ustedes pero yo las paletas de Aiger Mecca las amo bueno y esta brochita de Essen que la acabo de sacar de su plastiquito no viene en número pero bueno es de estas para ya sabéis ¿no? de las que se difuminan y la verdad es que el tacto es muy suavecito bueno voy a tomar este tono de aquí este de aquí que tiene como un poquito de naranjita y voy a empezar a difuminar voy a tomar este tono de aquí que es blanquito y voy a empezar a darle un poquito de luz al lagrimal bueno al lagrimal al arco mejor dicho al arco de las cejas lo que yo echo de menos en esta paleta sería un color negro creo que un color negro hubiera sido ya super super completísimo para poder hacer incluso una especie de perfilado ¿no? sin necesidad de usar un delineador o qué sé yo pero bueno en fin es lo que le he hecho en falta una sombrita negra bien una vez hecho esto vamos a darle un poquito de luz también al lagrimal bueno ahora voy a hacerme el delineado voy a tomar este tipo de brochita que es completamente cuadrada y plana y cogeré de catriz este en line que es en gel vamos a ver hay un truquito que yo lo estoy haciendo me funciona y tuve un comentario de una amiga del canal que me decía que por favor que a ver como hacía yo el delineado ¿no? bueno el delineado no soy una experta pero reconozco que me he perfeccionado un poquillo vamos a ver para que te salga delineado recto yo lo que hago es que ya le he dado un poquito y entonces hago ya lo que viene siendo la marca ya tengo ahí la marquita del rabito ¿no? de la colita de gato y voy a intentar hacer el otro lo mismo en el otro ojo procurando que estén a la misma altura entonces según yo me veo creo que ya está a la misma altura bien ahora podría seguir la misma guía con un delineador líquido o bien con el mismo producto lo voy a hacer con el mismo producto entonces lo que voy a hacer es que como me ha encantado la sombra no quiero no quiero quitarle protagonismo a esta sombra ¿no? entonces voy a darme pequeños toquecitos justo por encima de las pestañas y llegando ya al rabito lo que haré será que marcaré un poquito más ya se ha hecho entonces voy a pasar por encima del ojo bueno y entonces utilizando la misma sombrita con este tipo de brochita de lápiz voy a darme un poquito por debajo y ahora otra cosita producto estrella es este esta mini talla de este es el Rolex Latch este de Benefit que venía en una revista la revista Glamour que la revista voló prácticamente voló yo a los kioscos que fui me encontré una y en otro kiosco estaba la revista pero esto la habían virlado o sea no quedaba la se habían llevado la máscara vamos bueno vamos a y la verdad es que es muy muy buena máscara de pestaña a mi me ha dejado prácticamente con los ojos como platos y la boca abierta imaginaros vosotros el cuadro bueno una de las cosas habituales que viene siendo también en mi es que cojo mi kabuki agarro bronzer este es mirad como lo tengo ya casi casi puntito de gastarlo y entonces ya me sello lo que me di de maquillaje y al mismo tiempo me di un poquito de más color en la cara bueno ya tendríamos el look prácticamente realizado salvo que me voy a dar un poquito de rubor voy a utilizar el dolce pink este de milani es precioso es un coral pero mirad como es como está como cocido muy bonito tiene un resplandor la verdad es que da uno un color muy como muy tenue pero al mismo tiempo no sé me gusta suavecito pasa desapercibido pero te da color a las mejillas bueno y este sería el look terminado no voy a maquillarme los labios porque no se trata bueno no voy a perder el tiempo simplemente cualquier tonalidad marroncita new rosita le podría ir yo he querido simplemente poner a prueba lo que viene siendo la paleta de sombras la base de maquillaje y probar también este tipo de brochita bueno para mí para mí me ha gustado francamente no soy ya sabéis que no soy muy chiquillosa y me ha gustado la base de maquillaje me ha sorprendido mucho porque yo pensaba que era un tono más oscuro que el mío si os dais cuenta porque dice que se tiene que poner así para que uno vea la tonalidad ¿no? pero bueno en fin una vez que me la he aplicado creo que no hay ningún tipo de máscara ¿verdad? se me ha unificado bastante bien me lo he aplicado con la esponjita húmeda y sin problema pequeños toquecitos me ha gustado mucho ahora la voy a llevar durante bastante unas horas pues para ver aquello de que se oxide o no se oxide otra cosita que me ha gustado bueno la paleta me ha encantado para que os voy a engañar la paleta tiene unas tonalidades cálidas preciosas porque le hemos dado uso a esta sombrita que es la que llevo en el ojo pero es que vamos cualquiera sombrita de las que hay aquí yo creo que nos puede dar un resultado súper súper bonito y para la ocasión que estemos buscando ¿qué otra cosita? la brochita si la recomiendo yo tenía muchísimas ganas de coger este tipo de brochita porque tengo una de Kiko pero estas las vi bueno las vías sin larguitas como las que me gustan a mi para hacer un difuminado mucho más ancho digamos y me ha gustado es muy baratita me cogí dos brochitas bueno abajo en la cajita de información aparte de las redes sociales instagram facebook twitter os dejaré los links de estos productos que yo los cogí en maquillaje para que directamente pinchéis y entréis a ver el artículo no hace falta de que os comáis la cabeza buscándolo otra cosita llegado hasta aquí yo quedo muy contenta recomiendo si lo recomiendo aunque evidentemente esta paleta para mi es muy similar a la ihermeca de chocolate bar bueno la que es el clon ya sabéis la misma de esta gama para mi es bastante similar quitando que no tenga esos tonos oscuritos pero me recuerda bastante me recuerda bastante así que vosotros tenéis la última palabra yo me despido pero sin antes prometer y amenazar con que vuelvo en un siguiente vídeo mientras tanto deseo que seáis muy pero que muy felices muau